... Bueno Federico, están a punto de salir para Río, se van a ver la final. Sí, sí, vamos a ver y contento, voy con mi hija y bueno, esperemos traer la copa. ¿Tienen entrada? ¿Consiguieron? Yo conseguí, ella no, pero trataremos de conseguir ahí, porque lo que estaban pidiendo era una locura. ¿Compraste reventa? No, 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 compré antes y ahora, bueno, ella quería ir, se agregó, le compré el pasaje, pero la entrada vamos a ver allá. Pamela, vení, contame, ¿con qué expectativas vas a ver? Este es tu primer final del mundo, claramente. Mi primer final del mundo, estoy muy contenta. ¿Y esperás salir campeón y festejar? Obvio, ojalá que sí. ¿Vas a ir al Fan Fest? Obvio, vamos a ir, vamos a ir. ¿Y te vas con papá? Sí, obvio. ¿Tiene una experiencia inolvidable? Inolvidable, tremendo. Para vos también, supongo, ¿no? Y sí, la verdad que es único y había que hacerlo. Porque esto va a quedar para el resto de nuestras vidas. Vos ya tenés dos finales encima, por lo menos, campeón. Sí, sí, yo lo vi, pero bueno, ella no vio nada y bueno, pero estar ahí en el Maracaná y festejar ahí es lo máximo. Estamos viajando a Brasil, a Curitiba primero, porque mi señora es brasileña y tenemos familia allá. Y después el sábado nos vamos los dos para Río y nada, vamos a ver el partido. ¿Este es tu primer final en un mundial, supongo? Sí, sí, primera vez que voy a un partido, además. Hoy venimos un partido para el final directo. ¿Qué es esto de irte con papá a ver a Argentina campeón? Si es que Dios nos ayuda. No, no lo puedo creer, no. Gane o pierda, no. Lo voy a pasar muy bien con mi papá ahí. Vamos a seguir campeones, ya te lo digo. Le hago la última. Me dijo que está casado con una señora brasilera. Sí. ¿Qué pasa cuando se viene el mundial en la pareja? Ella hincha absolutamente para Brasil. O sea, cada uno hincha para ahora, lógicamente ya cambió, ¿no? Pero cada uno se pone su camiseta, lava su bandera y punto. Mamá, ¿te deja cantar Brasil, decime, que se siente en casa? Sí, sí, se enoja un poco, pero yo lo canto igual. Se complica. Sí, se complica. Me voy a Río, la verdad un sueño, sí, con la empresa estamos yendo 12 personas. Bueno, la idea es viajar hoy y el domingo ver la final de Argentina. ¿Viaje corporativo tiene entrada los 12? Sí, los 12 con entrada, hospedaje, eso nos facilitó bastante. Sí, el sueño del pibe, digo, todo arreglado. Seguro, yo hace un año estoy en la empresa, imagínate, y bueno, tengo este sueño cumplido que es ver a Argentina en la final. Acorda que Brasil no tiene chances, torceremos para Argentina, beso. En Argentina tenés una camiseta con la imagen de Diego Maradona. De Diego Maradona, eso. ¿Qué pasa con ti? Diego Maradona, acredito que es un jugador muy bueno. Yo agroso mucho de aquella música de la Argentina, de Brasil, decime que se siente. Esa es una música muy buena. ¿Qué pasa con esa canción? No, es una música muy buena. Brasil no tiene tantas canciones. En Argentina es muy creativa, tiene algunas canciones muy buenas. Decime una cosa, antes teníamos la rivalidad clásica de Maradona-Pele. Hoy es Messi-Neymar. ¿Qué pasa con ellos dos? Creo que Messi está jugando muy mejor que Neymar. En Barcelona es el protagonista. Una lástima la lesión de Neymar. Con certeza, una lástima. Perdimos bastante con la ausencia de él. Nos estamos yendo en este momento para arriba. A las 11 salimos, llegamos a Curitiba. Ahí tenemos un colectivo y nos vamos de Curitiba 12 horas a Río General. ¿Con qué expectativas, aunque sea obvia la pregunta? Ganamos, seguro. Traemos la copa. ¿Hay entrada? Va a ver. No sé cómo, pero vamos a entrar, de alguna forma. O sea, que se tiran un piletazo. Sí, pero vamos a llegar. Sabemos que va a salir campeón y por eso vamos a irnos por allá. ¿Fanfest? No, en el Maracaná. Vamos derecho al Maracaná, sabemos. El fanfest vamos a ir el sábado a verlo a Brasil. ¿Cómo pierde? ¿Cómo pierde? Vamos a ver. ¿Sí, cuarto? Sí, sí, sin duda. Igual estaría bueno el tercero, pero para que le entreguen al lado nuestro la copa y ellos esperábamos a salir cuarto. El tercero dice que nosotros ganamos porque no queremos jugar con ellos. Bueno, está bien, que digan lo que quieran. Nosotros jugamos en el Maracaná. Ellos no lo conocen, ¿no? No, 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 no. Gracias.